Mentira, 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 la misma porquería. Utilio, Utilio decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Utilio, Utilio decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Maestros, ¿tomaron las oficinas del catastro también aquí en Tonalá? ¿Quedó cerrada la oficina del catastro? Así es, compañera Cintia. Nosotros hemos tomado la delegación de Hacienda del Estado, hemos tomado la delegación de catastro, exigiéndole a nuestro gobernador, Utilio Escandó, digo gobernador porque todavía le tengo esa fe, ese respeto a la autoridad, del cual dependo de un pago, dependo de un salario que ya trabajé, que ya debilé, por lo cual exijo que nos pagues a todos los maestros interinos del sector educativo. No digas que ya nos pagaste, que ya nos saldaste las cuentas a todos. Mentira, aquí estamos nosotros. Querías una cuarta transformación. Nosotros te dimos el voto, nosotros te dimos la confianza. Por favor, no nos deflaudes. Por favor, paganos. Nuestras familias dependen de nuestro propio salario que ya lo hemos devengado. También te pedimos que por favor nos otorgues plazas, que tenemos toda la capacidad, todo el nivel intelectual, tanto físico como mental, para desempeñar el puesto que nosotros hemos estado. Lo hacemos por dignidad, lo hacemos por social, lo hacemos por unidad, lo hacemos porque tenemos la necesidad, tenemos hambre, tenemos deseos de trabajar. Somos gente nueva, somos gentes capaces de demostrarte al gobierno que todo puede cambiar, pero también exigimos tu compromiso, el compromiso que nos prometiste en campaña, señor gobernador. Es momento que nos cumpla y no nos sigas mintiendo como siempre. Maestros, maestras. Señor gobernador, se dice todo el tiempo y se dijo en su campaña que todo iba a ser transparente, que se iba a apoyar a la gente más necesitada, que se le apostaba a la educación, y yo no creo que esto es apostarle a la educación, porque todos los niños, nuestros hijos, ver esta falacia con nosotros, que somos preparados, que más de uno tiene licenciatura, tiene maestría, tiene doctorado, y vernos rogando por algo que nosotros ya trabajamos, por una preparación que ya tenemos. ¿Cómo cree usted que los niños tengan ganas de seguir adelante, tengan ganas de prepararse, si con una mano dice una cosa y con la otra le quita lo otro? Entonces creo que no es merecedor de nuestra confianza, aparte de que usted sabe perfectamente bien como abogado, como doctorado, cuáles son las leyes que nos protegen, cuáles son lo que está haciendo usted, una corrupción también con nosotros. Si hablaba cero corrupción, mentira, puras mentiras, puras falacias, no hay nada de cierto, aparte que estuvo usted ejerciendo un cargo de magistrado y dejó ir a usted al ser más importante de nuestro estado, que es el ex gobernador Manuel Velasco Cuello, cuando usted sabía perfectamente bien en la porquería en que agarraba el estado. Si usted agarró el changarro y sabe cómo lo agarró, pues ahora saque usted las fuerzas necesarias para cumplir con lo que prometió en campaña, porque es indigno que tenga usted un grado de preparación y no sepa lo que está haciendo con su changarro. Si no puede con el puesto, déjelo a otro, quizás otro lo haga mejor que usted, porque lo que prometieron en campaña no es nada de lo que se está viviendo en nuestro estado, es pura porquería, es pura mentira. Ahora sí, es más de lo mismo, es la misma mierda en la que nos estamos hundiendo, con perdón de la palabra. Somos profesores, estamos preparados, pero también tenemos dignidad y queremos transmitir esa dignidad a nuestros hijos, porque así es como se defiende un pueblo, con dignidad, no con pisoteos. Como decía uno de los guerreros Emiliano Zapata, si quieres que te pisen, arrastrate, y si no, de frente, eso es lo que nosotros hacemos, de frente contra el gobierno y contra quien sea, que caiga quien tenga que caer, así sea el mismo gobernador o el mismo presidente de la república, pero las cosas se deben de hacer con rectitud y con honestidad, con dignidad sobre todo. ¿Por qué? Por nuestros hijos y por nuestro futuro, porque ¿qué vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Nada, vamos a dejarle. Mierda, es lo que le vamos a dejar. Sí, pues los maestros están desesperados en esta situación, ya ha sido mucho tiempo de espera, se han prácticamente burlado de ustedes. Llegamos un lapso de cuatro años, cuatro años sin que nos paguen un sueldo que nosotros ya demengamos, ya hemos cubierto esos espacios, tenemos documentos firmados, sellados por parte de instituciones serias, quiero pensar que las instituciones son serias, Secretaría de Educación Pública, es una institución seria, entonces con esa seriedad queremos que nos paguen también. Por ahí se mandó unos documentos, creo que lo sabe el gobierno de acá de Chiapas, también el presidente Manuel López Obrador, de unos oficios que mandamos por vía correo, en lo cual algunos nos dieron la notificación que fue recibido, sobre el oficio decía cuántas horas, cuántos interinatos nos restaban, y ellos mismos nos respondieron, es oficio, me imagino que tienen que darle ese seguimiento, ya lo sabe y debe de mover un dedo del renglón y prácticamente mandarnos nuestros pagos, lo que se debe, y que se le haga un juicio político al Manuel Verasco. Señor presidente constitucional, licenciado Manuel López Obrador, vuelvo a recargar la fe y la esperanza que tengo en ti, por favor, señor presidente, exigimos que a través de nuestras cartas, peticiones, que quisimos llegar a través de correo, a través de nuestras propias palabras, donde te expresamos de viva voz todos los acontecimientos que están sucediendo aquí en el estado de Chiapas, se dé el seguimiento oportuno, no te pedimos cosas que no puedas cumplir, te pedimos justicia, te pedimos que estamos demostrándote con acontecimientos, con fe, con hechos, las palabras que nosotros las estamos diciendo, no son palabras que se las lleva el viento, son palabras legales, son palabras que están constituidas por los documentos que te hemos presentado, que te hemos exhibido, señor presidente, por favor, cúmplenos, exigimos la Cuarta Transformación, estamos dispuestos a cumplirte con la Cuarta Transformación, pero no nos dejes solos, señor presidente, necesitamos de tu ayuda, exigimos también cárcel para el gobernador Manuel Velasco Cuello, no lo protejas, señor gobernador, señor presidente, date cuenta que dentro de tus propios políticos, dentro de tu propia gente, tienes rateros de corbata, date cuenta, por favor, señor presidente, mírase a tu pueblo, mírase a tu país, México te necesita, México necesita la Cuarta Transformación, estamos dispuestos a todo, pero por favor, cúmplenos, señor presidente. Muy bien, estimados, pues aquí, pues esta es la situación que permea aquí en Tonalá, y cabe indicar que los señores profesores, pues ya se han desgastado bastante, llevan 25 días en paro, han recibido el apoyo de la comunidad de Tonalá, también de Arriaga, ahora nos hace falta que escuche el señor gobernador, el llamado desesperado de nuestros profesores interinos, ¿dónde están los diputados locales? ¿dónde están los representantes del pueblo? ¿dónde están aquellos que dicen que van a abogar por el pueblo? No se escuchan sus voces, no se ve, no se ve su trabajo, pero esperemos que todos estos videos, por favor, compartanlos, por favor, sí les pido que apoyemos a nuestros profesores. Soy Cintia Alvarado Enríquez, desde Tonalá, Chiapas, para Portal Revolución Chiapas, muchísimas gracias. Señor presidente constitucional, licenciado Andrés López Obrador, vuelvo a recargar la fe y la esperanza que tengo en ti, por favor, señor presidente, te exigimos que a través de nuestras cartas, peticiones, que quisimos llegar a través de correo, a través de nuestras propias palabras, donde te expresamos de viva voz, todos los acontecimientos que están sucediendo aquí en el estado de Chiapas, se dé el seguimiento oportuno. No te pedimos cosas que no puedas cumplir, te pedimos justicia, te pedimos que estamos demostrándote con acontecimientos, con fe, con hechos, las palabras que nosotros las estamos diciendo, no son palabras que se las lleva el serviento, son palabras legales, son palabras que están constituidas por los documentos que te hemos presentado, que te hemos exhibido, señor presidente, por favor, cúmplenos, exigimos la cuarta transformación, estamos dispuestos a cumplirte con la cuarta transformación, pero no nos dejes solos, señor presidente, necesitamos de tu ayuda, exigimos también cárcel para el gobernador Manuel Velasco Cuello, no lo proteja al señor gobernador, señor presidente, date cuenta que dentro de tus propios políticos, dentro de tu propia gente, tienes rateros de corbata, date cuenta, por favor, señor presidente, mírase a tu pueblo, mírase a tu país, México te necesita, México necesita la cuarta transformación, estamos dispuestos a todo, pero por favor, cúmplenos, señor presidente. Muy bien, estimados, pues aquí, aquí, pues esta es la situación que permea aquí en Tonalá, y cabe indicar que los señores profesores, pues ya se han desgastado bastante, llevan 25 días en paro, han recibido el apoyo de la comunidad de Tonalá, también de Arriaga, ahora nos hace falta que escuche el señor gobernador el llamado, el llamado desesperado de nuestros profesores interinos, ¿dónde están los diputados locales? ¿dónde están los representantes del pueblo? ¿dónde están aquellos que dicen que van a abogar por el pueblo? No se escuchan sus voces, no se ve, no se ve su trabajo, pero esperemos que todos estos videos, por favor, compartanlos, por favor, sí les pido que apoyemos a nuestros profesores. Soy Cintia Alvarado Enríquez, desde Tonalá, Chiapas, para Portal Revolución Chiapas, muchísimas gracias.